Muy complicado en materia de seguridad. Está lo que es visible, pero también Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Chiapas. Pero hay muchas zonas del país donde la ocupación del narcotráfico ha generado un placebo de paz narca y que pareciera que disminuyen homicidios, pero aumenta extorsión, aumenta la desaparición de personas. Entonces está el país complicado. Y como siempre hacemos un llamado para que las y los gobernadores asuman su responsabilidad, para que se coordine con la federación, para que no le metan el pie a la federación y para que se pongan a jalar todos. Pero el silencio de las autoridades, por ejemplo, en Culiacán, que no se sabía si eran bombazos, las explosiones de los carros, ya eran seis horas y nadie decía nada de las autoridades. Yo le digo, las autoridades locales parece que se deshacen de su responsabilidad de enfrentar al crimen y es importante que lo asuman y que hay un gran acuerdo para la paz y una gran coordinación para la paz, para que se acuerde la lucha contra la delincuencia, que se destierre ya ese tema tan dañino de abrazos, no balazos, que lo que ha generado es un confort en muchos gobernantes. Diputado, pero en este caso, la situación de las explosiones, ¿de qué sirve? Que mandan y mandan refuerzos, pero no pasa nada. Por eso, le estoy diciendo que tienen que actuar, como se actuó en muchas partes del país y se logró la paz, pero ellos son expertos en eso, entonces tienen que cumplir con su responsabilidad, no les voy a decir qué van a hacer, pero tienen que dar la paz a ellos, pues ellos son los expertos y la gente votó por ellos. Lo que creo es que hace falta una mejor coordinación en este país, que los gobernadores de los lugares donde hay violencia asumen su responsabilidad y de que se actúe en los términos de la ley, Margarita, como se ha hecho en otras entidades y hemos tenido paz. O que renuncien si les da miedo o no pueden, ¿no? Porque, a ver, no puede ser tanta... Yo insisto que los gobernadores tienen que asumir su responsabilidad. ¿Y si no? Los eligieron para eso. No, pues si no en la próxima elección hay que votar por otros, o en las revocaciones hay que votar por otros. ¿Y mientras? Es tu responsabilidad. Por ellos votó la gente. La nuestra es estar señalando que tienen que actuar. La aparición de tantos aspirantes a jueces, ministros, magistrados, ¿eso garantiza que haya calidad de quienes van a competir por un cargo? Yo creo que es muy importante que los comités de evaluación pongan exámenes de oposición, pongan exámenes orales, escritos y prácticos. Si eso no sucede, no tendremos los mejores productos para ser seleccionados. Pero además, como siempre he dicho, esto no es una reforma de justicia, ni la gente va a seleccionar o elegir. Esto es una farsa que instrumentó Morena. ¿Y que no va a llevar a buen puerto nada? Seguramente no, desgraciadamente. Gracias, señor presidente. Buen día a todos.